Hola a todos y bienvenidos al sorteo número 6345 del Dorado Tarde para el sábado 6 de noviembre. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A. Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las valenteras. En cuenta tu punto pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.co. Allí podrás consultar nuestro portafolio, formate 400 servicios como giros, pagos, recaudos, recargas, correspondencia bancaria y mucho más. Y tenemos ganador para esta tarde y es el número 1-1-0-3. Número ganador 11-0-3, delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Gracias y recuerden ustedes siempre jugar el chance legal, el chance legal es jugar en Pagatodo, Pagatodo para todo feliz tarde.